Chao. Gerardo Andrés Sofovich Gerardo Andrés Sofovich En 60 puntos de rey Bueno ya está esta película Y es la película de más permanencia en cartel del año Y hubo esta obra Y está 3 años en cartel Entre sus inmortales creaciones Se destacan Operación Jaja Polémica en el bar Con la participación de Fidel Pintos Alberto Olmedo Javier Portales Jorge Porcel Julio de Gracia Vicente La Rusa Mario Sánchez Adolfo García Grau Mario Zapac Rolo Puente Y Juan Carlos Altavista Interpretando a Minguito Definido Ahora ve que no sabe ni lo que decir Que decir domingo 7 Si me sale con un domingo 7 Si el domingo 27 El domingo Juan domingo 27 Andá a cazar al maná que instruiste Ah el almaná que El almaná que sirve para instruirse Sirve para instruirse Tener la luna lenguante El cuarto lenguante El luna llena El cuarto lenguante Que empiece el pueblo Quiere saber ¿A quién le vas a ver? A vos te lo voy a dar A ver me gustaría ver Cómo me da No es que indifinido Te lo voy a decir Vamos Sí Vamos 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 Terminamos esto Ahí Es una cosa que te diga esto Mal aconsejado Así que usted cree Que al Sogaray Están mal aconsejados Cuando yo le daba Clase de Economía ¿Cómo? ¿Cómo dice? No le ha único en la vida No le ha único en la vida ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué se dijo? Bien ¿Qué andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Dieguito querido! ¡Papá! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Lo estuvo bien? Sentate, sentate Vení ¿Tienes tomar algo acá en el mostrador con nosotros? No, no Estoy en mitad Gracias Sí, sentate ¿Cómo querés? No, no Se me escapo Sentate Muchas gracias Buenas noches Dieguito querido Es más petillo de lo que yo pensaba Puede ser su último día en este café Su último día Ve a hablar con el intendente Domínguez Que venga con la pala Usted afecta la estética ciudadana Siglo XX Cambalache Problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un fil La peluquería de Don Mateo La peluquería de Don Mateo fue otra de sus grandes creaciones Un hijo que lo llenó de orgullo un producto que aún sigue vigente Voy a llamar a la manicura Bueno Bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿O tiene acá el señor? ¿Se pasa en mano? ¿Qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me quiero hacer las manos, por favor Qué simpática, ¿no? Oh, esta es una dicharachera Rapidito lo que me lo va a hacer Bueno ¿Te gusta? Muy linda ¿Ya qué linda es? ¿Y de qué trabajo usted me dijo? De artista ¿De artista? Sí Muy bien Vamos a tener que hacer trabajo rápido, ¿sabe por qué? Minguitos, el astromedio programa Buenas noches, Don Mateo ¿Cómo le va a privar? Muy bien ¿Puedo usar el teléfono? ¿Cómo no? Gracias ¿Me permite, señor? ¿Que le permito que...? Que saque el brazo Tengo que hablar por teléfono ¿El teléfono público acá? ¿Qué quiere que agujere paredes, no querida? Qué bajito que está, ¿no? Gracias, gracias Hola, mami Sí, soy yo Soy exigente Pero exigente conmigo mismo En todo lo que hago Sí Y siempre he tratado de rodearme de gente muy capaz Estoy hablando del nivel actoral Y hasta en el nivel técnico Sí Y entonces sé que puedo exigirles Y a veces trato de exigirles un poco más Porque sé que me lo pueden dar Sí Pero uno de los mitos es que yo maltrato a la gente Bueno, alguna cosa se te ha escapado en cámara también ¿También? Digo, alguna cosa por ahí No, no, no ¿Eso es un personaje o...? Al contrario, yo soy un tipo Si te voy a contar una anécdota que lo define Soy un tipo que cuando más me enojo Más en voz baja hablo Bien Al revés de lo que se creen A ver cómo es Y te voy a contar una anécdota Un día con Rolo Puente Que lo extraño Que es un pedazo de mi vida Le había hecho un furcio inexplicable Entonces yo para gozarlo Empecé a ir Dejé el control que estaba dirigiendo las cámaras Y voy al estudio y empiezo a gastarlo Entonces Rolo me parece Gerardo Prefiero que me pute eso Usted Acá, por lo menos en esta charla Parece un hombre cálido No, no, no Soy cálido y soy tierno Y lo peor de todo es que tengo lágrimas fáciles Y lo peor de todo es que tengo lágrimas fáciles Y lo peor de todo es que tengo lágrimas fáciles Duro que me voy a contar una anécdota Dejé el control que te hiciste la verdad